Gracias a Dios, aquí ya le hicimos Sí, gracias a Dios, ya le hicimos Pero ¿sabes qué? Dale para la casa de Frank Vamos a recoger las armas, las vamos a necesitar Y Dios dirá ¿Sabes qué vengo pensando, Rodrigo? Que tanto tiempo que tenemos de trabajar con esta vieja Y no salemos de jodidos Nos paga con migajas Y ella, pudriéndose en dólares Sí, tienes razón Y no salemos de jodidos Y no salemos de jodidos Y no salemos de jodidos ¿Qué pasó? ¿Vienen por las armas? Sí, hombre Sí, queremos irnos ahorita para llegar temprano Aquí están Que les vaya bien Adiós Gracias, gracias Frank Adiós Dios quiere que veamos bien Yo, Rodrigo, Dios quiera que nos vaya bien Ojalá Perdón, jefa Pero últimamente he visto muy raro a Raúl Como que ella no quiere trabajar para nosotros ¿Por qué dices eso, Cuco? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes? Pues he visto últimamente que cuando usted le da su parte Como que no queda contento Hay que vigilarlo No quiero una sorpresa ¿A quién hay que vigilar, mi vida? Déjanos solos, Cuco Dale ya, jefa Mira, mi amor Tú sabes que Raúl y Rodrigo Tienen mucho tiempo trabajando para mí Sí, lo sé ¿Y luego qué? Pues verás Me dice Cuco Que últimamente ha visto muy raro a Raúl Y yo estoy de acuerdo con él Se ha vuelto más ambicioso Y más exigente Mira qué mendigo Y qué desgraciado Pues que ya se le olvidó Las veces que lo hemos sacado de bote Por las broncas en que se mete Pero está bien Déjanos Ahora que regresan Me los mandas para darles una ajustadita No, hombre Yo también puedo No faltaba más Pues sí Pero mira Yo me voy a ir a traer la mercancía Y te vas a quedar sola Es mejor que yo hable con ellos ¿No crees? Está bien, mi amor Pero Acuérdate que soy tu mujer en todos los aspectos Y que tú no más te limitas a traer la mercancía Pero está bien Será como tú digas Oslo más te limitas a traer la mercancía Que como tú digas Gracias. 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 ¿No tienes ningún problema? ¿Ok? ¿Tienes un emergencia? Pues aquí lo tiene y de lo mejor. Espero que así sea porque yo tenía el dinero del mejor. Para ustedes después de checar la emergencia. Muy bien, muy bueno. Aquí tienen ustedes el dinero completito. No con jugar malas para nadie. Porque se paga con la vida. Correcto. Bueno, Mr. Williams. Hasta la próxima. Ok. Ok, hasta luego. ¿Hacemos el gane? ¿Qué? Pues fíjate que tienes razón. Pues mochate de una vez, porque desde este momento esté en juego a nuestro pellejo. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para perderlo de vista? ¿Qué te parece si nos vamos a un rancho de un pariente que tengo por allá en Chihuahua, una temporadita? Pues ya arrojiste, León. Pero ¿cómo va a ser posible que no podamos agarrar a esa vieja? Si se está moviendo nuestras propias narices. Pues así es, jefe. Y le juro que le estamos echando muchas ganas. La hemos checado en la calle. No la hemos encontrado nada. Es más, hasta cola la hemos puesto. ¿Por qué no para acá? Pues tenemos que agarrarla. Aunque sea lo último que haga. Es más, le pedirá al juez una orden de cateo. Pues en el nombre sea de Dios. Está bien. Vámonos. ¿No? Vámonos. Como era de esperarse, Germán. Ni sus luces de esos cabrones. Ya los busqué en todos los lugares que frecuentan. Ni aquí, ni en Laredo, Texas. Es más, ni las morras me dieron razón de ellos. Para mí, que esto ya se pelaron. No te preocupes, Jucón. Solitos van a caer. Y yo misma los voy a matar a San Pedro. Tengo un plan que no puede fallar. Y mira, el avión está listo. Salgo para Colombia. Me dicen que ya está toda la carga preparada. Nada más te aviso que no me esperes. Hasta pasado mañana. Si no regreso, pues hasta pasado mañana. Ok. Ok. Llámame en cuanto llegues. Por eso. Cuéntese bien, ¿eh? Nos vemos. Ok. Alguien tatúó una canción y hace mucho que no te escuchaba. Algo bueno. ¿Cuántas cosas escucharon? La que sea, Jucón. La que sea. Sabes que la chan de vento. Sí. 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 Oye, mejor sería bueno que le hablanos a Mr. Wideos. A ver qué pasó con los muchachos. Déjame comunicarme con él. Sí. Sí. Bueno, es mamatito, por favor. Aquí tienes. Gracias. Salve, Cleo. Sí. Yes, yes, I'll see. Maia Antonia, how do you do? Okay, I'm glad to see you, to talk to you. Me gusta mucho hablar contigo. ¿Qué pasa? Sí, sí, aquí estuvieron. Yes. Trajeron mercancía, llevaron dinero. Bueno, yo, ese mismo día. Ajá. No, pues, no hay que pensar mal. Pueden llegar hoy más tarde, a la noche. tenga paciencia y tenga mucho cuidado con las llamadas por estar intervenido mucho cuidado y aquí estoy yo presente con lo que necesite pero todo salió hasta ahorita bien si bueno volvemos a hablar nuevamente cuando usted quiera gracias adiós desgraciados perros que creen que se van a ir al baño no se la van a acabar espérate de que se trata o ya entregaron y no se han reportado perros desgraciados si creen que nos van a hacer veganes están muy equivocados pero sabes que que me voy a ir con poco hoy en la noche y los vamos a buscar las encuentren lo más probable es que ya se hayan volado verdad pero vamos a buscarnos como quiera donde se puedan meter para que no damos con ellos lo más presto es uno de los muchachos y de a menú verde y verá como es el traje de la sorrentita se me está ocurriendo un plan cuco pero como quiera búscalos y si no los encuentras déjalos ellos solitos caerán cuando se les acabe el dinero vamos a hacerles un 4 y ya verás que sabrosa es la venganza aquí está la orden de cateo siéntamelo a todos para mañana a primera hora y no le comentas a nadie del operativo no se preocupe jefe todos se hablan secreto vamos a para dengat de bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Y si anda moviendo, no me vayan a presionar, porque lo reputo en la tarde, muchachos. ¿Qué pasó, mi comandante? Pues, ¿cómo cree? ¿Verdad, pareja? Sí, jefe. ¿Cómo puede pensar usted eso de nosotros? Pues ya le digo, yo sé que aquí está. Y si para mañana no me trae un informe completo, lo saco de la investigación, muchachos. Y ya lo saben. Si falta para mañana, jefe. ¿Prometido? Sí, jefe. No nos pierda la confianza. Pues ya lo saben. A trabajar. ¿Qué tal? ¿Papu, muchachos? ¿Ahalan? ¿Vale, cabrón? Gracias. 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 ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Sígueme 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 Estos vatos ya caminaron Vente, vente Sígueme Así que no se muevan, estén pendientes por ahí Ok Paso para mí Bueno Cuco Oye Dile a los muchachos que no se muevan por favor No quiero que se vean en ninguna parte Abusados No sé si vayamos a tener visita de la policía O bien a los turméticos de la banda del camaleón No sé si vayas me ha dado en ninguna parte del camaleón Mi ¿Otra vez ustedes? ¿Ahora qué quieren? Sí, otra vez nosotros. Y lo que queremos tú ya lo sabes. Eso, güey, que ya lo sabemos, me suena a doble sentido. Vengan, larguense al infierno. Esto no es suficiente, amigo, para llegar. Baje, vamos a checar. Espérate, cálmate, cálmate. Llegamos a un arreglo, no hay problema. A ver si con eso tienen. Con esto hasta la raya llegamos. Lárguense. Vámonos. Estúpidos, si supieran que venimos bien cargados. Pues sí, pero si nos pescan así, nos refunden. Sí, mi amor. Todo es cuestión de actuar con sangre fría. Idiotas, se conforman con migajas. No saben los pendejos que vamos hasta el tronco. �as, se conforman con medicines para poder. Suscríbete, Dios. Amén. Volvelo a decirte. Oh, no. No sé si cupping cer forcingieros. Vamos a expresar todo el tronco. Lo que hay gente ha hablado aquí, no sólo hablemos que Carlos Bar scriqueится acá, establece que los bordes a reумss superar. Me ha dejado nada conmeden ressaltar el punto. Chau. Sí. Gracias por ver el video 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 Vámonos pues Vámonos Y así Deja a ver ¿Qué dice este chingado radio Gracias por ver el video ¿Qué tal Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Esto les pasa por pendejos Para que no se anden metiendo con mi jefa